Hoy en la sección ECOCLIP la Secretaría de Medio Ambiente a través del personal de gestión de riesgo estará ofreciendo capacitación en la institución educativa Santa Ana en el manejo de extintores y primeros auxilios. Nosotros venimos trabajando con esta institución desde el semestre anterior, desde septiembre, octubre, noviembre y dando unas capacitaciones acerca de primeros auxilios, plan de emergencia y ayuda en general para la sede. Asimismo se estará haciendo entrega de un punto ecológico para esta sede educativa con el ánimo de que aprendan a separar los residuos sólidos. Este trabajo se hizo en compañía de unas estudiantes del Instituto Universitario de la Paz, son prácticas de esas muchachas, ellas presentan una carta y nosotros la evaluamos y miramos a ver en qué se les puede colaborar a esos institutos y cómo se les puede colaborar a ese plan de emergencia. Hay varias escuelas, varios jardines infantiles que se les da brindando ese apoyo, que el CMJRD en Barranca Bermeja les brinda ese apoyo. Se espera seguir haciendo estas capacitaciones con el ánimo de que estudiantes estén preparados en caso de una emergencia. Gracias. 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 Gracias.